Muy buenos días. Quiero, en nombre de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como presidente de Castilla y León, celebrar los 43 años de Constitución Española. Una Constitución que se hizo entre todos y se hizo para todos, que ha permitido proteger nuestras libertades y derechos sociales, impulsar también la autonomía de los territorios y, por supuesto, ha sido también la puerta de entrada para los organismos internacionales, especialmente la Unión Europea. Yo creo que ha sido un momento crucial en nuestra historia la Constitución de 1978. Y en estos momentos en los que hay quien quiere derribar la Constitución, nosotros lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por proteger, por mimar, por cuidar la Constitución, por defender el legado de la transición española, en definitiva. españoles que, desde distintas opciones políticas, optaron por una Constitución, como dije al principio de mi intervención, de todos y para todos. Y, por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es defender ese legado, proteger y cuidar la Constitución española. Y a partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta. Hola. Yo quería preguntarle por esta posibilidad de lista conjunta de PP y Ciudadanos en Andalucía y también si usted prevé esta posibilidad o le gustaría también concurrir con Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas. Gracias. Mire, yo en estos momentos estoy preocupado única y exclusivamente de las personas de Castilla y León. Mi interés es proteger mi comunidad autónoma, Castilla y León. Y lo voy a decir claramente, proteger de las políticas del sanchismo a mi comunidad autónoma. Esa es mi preocupación en el día de hoy, mi preocupación en estos momentos. Cualquier otra circunstancia de futuro, pues no me preocupa en estos momentos. Yo le quería preguntar precisamente si le preocupa en estas fiestas, en estas celebraciones, posibles aglomeraciones en las grandes ciudades de Castilla y León. Y también le quería preguntar qué le parecen estas encuestas que dan una ligera bajada del Partido Popular que no podría sumar ni siquiera con Vox. Y si va usted a adelantar las elecciones. Disculpe. ¿Y si va usted a adelantar las elecciones? Respecto de la última, lo he dicho. Mi preocupación en estos momentos son las personas de Castilla y León. Estamos trabajando para aprobar los presupuestos de Castilla y León. Estamos trabajando para cerrar un acuerdo con el Gobierno de España en la política agraria común. Que me parece crucial en estos momentos proteger, cuidar a los profesionales de la agricultura y de la ganadería. Me parece imprescindible, especialmente en los momentos en los que vivimos. Y quiero liderar esa defensa, no solo del mundo rural, sino muy especialmente de los agricultores y ganaderos. Y también dejar orientada la gestión de los fondos europeos. Yo creo que son cuestiones en las que estamos trabajando en estos momentos en el día a día. Y cualquier otra cuestión que me desvíe de eso no tiene ninguna preocupación. Respecto del tema de afrontar las fiestas navideñas, yo quiero pedir a todo el mundo prudencia. Nuestra política es clara, vacunar a todas las personas mayores de 60 años. También se nos ha autorizado y se nos van a entregar las dosis a los chavales entre 5 y 11 años. A los profesionales esenciales, los sanitarios, los sociosanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. En fin, todo el personal esencial. Eso es crucial. Y también pedir a la población prudencia, cuidado, la utilización de las mascarillas en interiores, la ventilación. También la utilización de las mascarillas en las concentraciones es algo muy importante. Y sé que había una tercera cuestión, pero las encuestas. Las encuestas marcan una... Es verdad que ahora mismo el Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada. Yo me quedaría con eso. Y yo creo que hay una tendencia reiterada desde hace meses de manera consolidada en la que el Partido Popular está por encima del Partido Socialista. Es verdad que es una foto fija en un momento determinado. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para ir recuperando o ir ampliando la base electoral del Partido Popular. Y yo, como presidente de Castilla y León, quiero ser un modelo y un ejemplo de lo que puede ser la presidencia de Pablo Casado en el país, en España. Señor Mañoco, quería preguntarle también, disculpe, por unas imágenes que hemos visto en las últimas horas de un concierto en Valladolid con jóvenes sin mascarilla. Quería saber qué valoración hace y si usted cree que se cumplieron las normas en ese concierto. Gracias. Sí, he visto esta situación y se ha abierto la correspondiente investigación para analizar esa situación. Y, desde luego, los técnicos son los que tienen que tomar las decisiones. Vuelvo a insistir, creo que es fundamental la utilización de mascarillas en interiores o incluso en exteriores cuando hay gran concentración de personas. Por tanto, vamos a pedir a toda la población prudencia, cuidado y que, por favor, se vacune todo el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.